Este es su noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta edición de su noticiero digital de Telemundo 52. Hoy jueves 23 de marzo, les saluda Sandra Onio. Vamos con muchas noticias muy importantes porque mire, los residentes y trabajadores de la ciudad de Montebello examinan los daños causados por un tornado que azotó esa área del sur de California el día de ayer. El tornado con vientos de 110 millas por hora pasó a eso de las 11.20 de la mañana, dejó una persona lesionada y dañó varios edificios. Negocios pequeños de la zona tuvieron todo tipo de destrozos y los escombros de techos volaron lejos. Mientras en otros inmuebles, varias cercas y enrejados cayeron derribados. Por si eso fuera poco, árboles también fueron arrancados de raíz por las ráfagas de viento. Todo esto ante el asombro y temor de trabajadores y residentes que afirman nunca haber visto algo parecido. Y la lucha de los trabajadores escolares por un salario justo entró hoy en su tercer día y estos trabajadores siguen alzando sus voces, haciendo demostraciones pacíficas en las calles y en escuelas. Mientras tanto, no hay un acuerdo todavía con el Distrito Escolar de Los Ángeles. El sindicato que los representa confirmó que este será el último de los tres días de huelga programada y que mañana viernes volverán a sus actividades en los planteles, pero que continuarán esas negociaciones. Y los empleados de la cadena de cafeterías Starbucks están participando en una huelga nacional. Ayer los trabajadores de tres locales en el sur de California se unieron a sus compañeros de otras 100 cafeterías del país que exigen mejores salarios y beneficios, condiciones de trabajo más seguras. Incluso también el derecho a tener un sindicato sin temor a que los intimiden. Según ellos, la empresa rechaza esta idea y la compañía respondió que había propuesto sesiones para negociar en persona justo cuando hoy se reúnen los accionistas dueños de Starbucks. Mucha gente se reunió en la capital nacional para protestar a favor de TikTok. Entre ellos había unos 30 creadores de contenido en esa red social en la que tienen más de 60 millones de seguidores. El gobierno de Joe Biden está considerando prohibir TikTok en Estados Unidos a menos de que los dueños chinos vendan sus acciones y los manifestantes no desean perder su negocio. Y hoy el director ejecutivo de TikTok comparece ante un comité investigador de la Cámara de Representantes para defender, se dice él, la independencia de esa plataforma del gobierno chino. El caso emblemático de una mujer salvadoreña que le negaron un aborto en el 2013 pese a pesar de que los médicos habían determinado que su embarazo era de alto riesgo, sigue deliberándose hoy en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Se trata de una trabajadora doméstica cuyo caso ha tomado relevancia internacional por la prohibición del aborto en El Salvador y propia podría tomarse incluso también de ejemplo en todo el continente americano. La Reserva Federal aumentó de nuevo las tasas de interés, sin embargo los constantes aumentos hacen más difícil para familias pagar sus deudas. De hecho el 35% de los adultos están más endeudados que hace un año y los balances en tarjetas de crédito aumentaron a 61 mil millones de dólares en los últimos tres meses del 2022. Randy Serrano nos tiene más. Otro incremento a la tasa de interés. La Reserva Federal la aumentó por novena veces este miércoles en su esfuerzo por hacerle frente a la inflación que sigue sin dar tregua. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal que aseguró que el fenómeno de los precios sigue sin menguar y que la agencia está comprometida con hacer lo necesario para que la inflación baje al 2%. Aunque el incremento no es sorpresa para muchos economistas, esta vez se dio dos semanas después de que el gobierno se viera obligado a rescatar dos bancos tras fallos históricos que tuvieron a inversionistas con los nervios de punta. Lo que eso significa es de que ante la alternativa de ceder en la lucha contra la inflación para apoyar a los bancos, el Banco Central ha preferido seguir combatiendo la inflación. Políticos de ambos partidos han criticado el incremento en la tasa de interés que dicen pudieran dar paso a desempleo. Otros temen que cada vez se le dificulte más a los bancos pequeños del país prestar dinero por los aumentos. El hecho de que los bancos no presten, pues lo que significa es de que no hay crédito, no hay inversión y la economía disminuye. Pero para la Reserva Federal el balance es delicado, hacerle frente a la inflación y mantener estable el sistema financiero. A pesar de que el gobierno insiste que el sistema bancario del país está a salvo, asegura que está preparado para intervenir si otro banco vuelve a fallar. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Muchos animales de una granja en San Bernardino se quedaron atrapados en lodo. Otra consecuencia del azote de las lluvias en California, equipos de emergencia de bomberos de ese condado tuvieron que rescatar a 17 de ellos, entre los que había vacas, caballos, cabras y toros. Las lluvias causaron inundaciones que transformaron los terrenos en trampas de lodo. El Departamento de Control de Animales del Condado de San Bernardino dijo que los trabajadores los llevarían a un refugio para animales local para que fueran examinados por veterinarios. Y si el amor de su vida está lejos, ahora puede mandarle besos con una máquina. ¡Mire esto! Unos estudiantes chinos inventaron el dispositivo después de pasar encerrados lejos de sus parejas durante la pandemia. Esto consiste en mandar y recibir besos a distancia mediante unos labios de silicona. Primero hay que instalar una aplicación en el celular para que capte los movimientos de los labios y la intensidad del beso enviado. Hasta se puede grabar el sonido del beso para que la otra persona reciba la sensación completita. ¿Qué le parece? Bueno, no hay como darlo en persona, ¿verdad? Pero pues ya lo tiene, al menos una idea. Recuerde que puede bajar nuestra aplicación de Telemundo 52 y encontrarnos en las plataformas que tiene en su pantalla. Y también estamos en Telemundo52.com y en redes sociales. Hasta la próxima.